Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de curas que alegran el corazón para el día de hoy vamos a preparar este delicioso omelette con espinaca, bienvenidos Bueno, para nuestro omelette de huevo con espinaca vamos a necesitar los siguientes ingredientes huevitos, dos o tres dependiendo la cantidad que ustedes vayan a preparar, espinaca, yo ya tengo aquí mi espinaca picadita, vamos a usar un poquito de sal y una barrita de mantequilla y eso es todo, vamos a poner la espinaca primero que todo en agua caliente para quitarle el amargo, acuérdense que ella es amarga cruda, bueno, yo aquí tengo ya mi agua caliente, la voy a vertir y la voy a dejar mientras que, solamente mientras que me bato mi huevo y no más, vale, esto es para que para sacar el amargo a la espinaca, si ustedes les gusta así cruda, pueden hacerla directamente así, vale, perfecto, vamos a dejar nuestra espinaca unos cinco minutos en el agua caliente, vale, y le botamos el agua caliente, mientras tanto vamos a batir los huevos, vamos a ir preparando el sartén donde los vamos a, donde vamos a preparar el omelette, vale, bueno chicos, aquí les quiero mostrar, miren, yo les saqué ya el agua, lo puse en un cernidor o colador, no sé como lo conozcan ustedes, y les saqué el agua, si vieran que era, que era más bien, estaba llena la coquita de espinacas y vean lo que quedó, solamente poniendo el agüita caliente, pero bueno, ya le sacamos el amargo a la espinaca, que es lo que no, a mí no me gusta, pero si a ustedes les gusta crudo, pueden hacer su omelette con la espinaca cruda, igual ahí se va a cocinar con el huevo, bueno, pero pues yo le quería quitar el amargo, la verdad no me gusta y los niños no saben, me lo van a comer, entonces por eso lo hago, entonces ahora sí voy a batir mis huevitos, bueno, aquí estoy poniendo mis huevitos, vamos a poner un poquito de sal y listo, vamos a batir, y ahora sí vamos a ir al fuego, a lo bonito, a hacer el omelette allá en el sartén, vale, bueno, aquí ya tengo mi sartén calentando, dejándolo que se seque, bueno, vamos a ponerle la barrita de mantequilla, la cantidad que ustedes quieran, vale, no tanta mantequilla, vamos a mirar, vamos a ponerle a fuego lento, vale, vamos a hacer esto despacito, bien hechecito, listo, voy a sacar este pedazo porque ya me sobró mucha, bueno, ya con eso que tengo ahí es suficiente, vamos a empezar entonces con nuestro delicioso omelette, voy a dejar un poquito, vale, aquí ya cuando se me dio, se esté ya endureciendo la tortilla, vamos a empezar a poner nuestra espinaca, vale, un poquito de espinaca y vamos a empezar a enrollarla poco a poco, vamos a meterle otro poco de huevo, la dejamos que ese medio empiece a poner tortilla, verdad, y le ponemos otro poquillo de espinaca y hace sucesivamente que nos quede un omelette bien rico, bien delicioso, vale, pilas con el uso del fuego, bueno, vamos a partirle otro poquito de espinaca en este punto y nuevamente vamos a enrollar, esta receta es súper deliciosa, yo espero que la preparen, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, no lo voy a invertir más, voy a dejar este poquito, vale, y nuevamente vamos a enrollar, y nuevamente vamos a enrollar, perfecto este ya es el final de nuestro delicioso omelette vamos a emplatarlo para ver como se nos ve bueno, aquí ya les quiero mostrar el final de nuestro delicioso omelette de espinaca como pudieron ver, bastante sencillo, fácil de hacer rapidísimo, súper rapidísimo la espinaca solamente es que la piquen le quiten el amargo si ustedes tienen niños en la casa yo les aconsejo que le quiten el amargo a la espinaca si ustedes no tienen niños dejenlas amargadas y se las comen así como a ustedes les gusta pero si tienen niños es importante que se las quiten porque por lo general ellos no les gusta ese vegetal así, bueno y la idea es que se lo coman, bueno vamos a partir para ver como nos quedó miren esta belleza, súper delicioso, verdad yo espero que a todos les haya gustado que lo preparen, que se suscriban al canal que me cuenten como les fue y nos vemos en un próximo video hasta luego antes hasta luego entonces me i